Esta la sabes bailar, ¡díselo! ¡Pendoza! Muchas gracias, papi, compadre Mendoza Para su staff Chingones, cabrones, como siempre Gracias, papi Un aplauso para el audio, ¡chingueo! Está soltero, el cabrón Desde el abuelo, vengo Dicen que la ciena el doble Todos me dicen al río Por un día de chico y se para Y si me prendo el sombrero Ya verán como repara ¡Atención! ¡Ay, mamá! Por Dios, por Dios Que borracho vengo Que me siga la tampona Que me toquen el caliente Y después el río perdido Y por último el Dorito Como que ven Vamos, le brinco ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, hijo Gaby Gómez Jr. Por ese pinche regalazo Gracias 19 aniversario nomás De Bertín y su condesa ¡Ay, mamá! Por Dios Mendoza 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 Me dicen enamorado Pero de eso no lo tengo También me dicen cartero El negro, pero con suerte Y si me vienes a luz Yo no me arranco a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! Por Dios Por Dios Que borracho vengo Que me siga la tampona Que me toquen el caliente Y después el río perdido Y por último el Dorito Pa' quedar Como le brinco ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! Por Dios ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Mi raza Gracias a Dios Orgulloso de ser de pueblo Del pueblo de la X Desde Calteán Y su casa Cuando gusten Mi raza Soy del pueblo de la X Donde se rompen las olas Y nunca me ganas sola Y que no tenga marido Pa' estar comprometido Cuando resulte la bola ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! El más chamaco de la banda Se llama Edgar y le dicen el tocino ¡Fuelta! 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 ¡Y es señorito! ¡Fuelta! 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 ¡Fuelta!